Guerreros esme.blogspot.mx en noticias del ESME en ABC Radio 27 de julio del 2013. Hola Lulú amigos del auditorio, muy buenos días, envío un saludo a toda la clase trabajadora de este país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno pues Martín, esta semana hubo una reunión con el subsecretario de Gobernaciones Enrique Miranda Nava y el director del sistema de administración y enajenación de bienes se reunieron contigo y con otros dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas. La reunión inició el jueves y continuó ayer, ayer concluyó y se tomaron acuerdos importantes, ¿por qué no nos pláticas a qué acuerdos llegaron? Sí, para todo el auditorio y nuestros compañeros en la resistencia que siguen esta transmisión, queremos informarles que continúan las pláticas en la Secretaría de Gobernación para alcanzar los acuerdos que se establecieron en la agenda. El tema prioritario es el tema del regreso al trabajo, que es un asunto que para todos los trabajadores que mantenemos la resistencia es la prioridad. En este asunto se va a continuar dialogando sobre qué propuestas irá a hacer el gobierno en los próximos días. Ellos hablan de filiales, también queremos informar que el día miércoles en la Asamblea del Distrito Federal se impulsó un punto de acuerdo para crear un nuevo organismo público descentralizado que atienda a las 16 delegaciones con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y es muy importante resaltarlo porque forma parte también del contexto político en el que se lleva la negociación. Hoy los asambleístas dicen que a casi cuatro años de la extinción de luz y fuerza del centro ni bajaron las tarifas eléctricas ni mejoró la calidad de suministro de energía eléctrica y lo que se ha observado es el desmantelamiento de la red de distribución de mediana y baja tensión por conductor del que estaba de cobre por aluminio y continúan las fallas y las explosiones y continúan los apagones en distintas zonas del Distrito Federal. Por tanto, ahí también dicen hay un conflicto social con los trabajadores que están en la calle cuando es mano de obra calificada. Y también ponen mucho énfasis sobre el tema de lo que el Tribunal Colegiado del Circuito de Materia Laboral resolvió para concedernos un amparo y cómo la Suprema Corte en una decisión política decide revocar ese amparo violentando los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales donde México forma parte. En ese contexto, las pláticas con gobernación continúan. También ayer se estableció que esta semana, más tardar el miércoles, debe de quedar ya elaborado un programa para convocar a los trabajadores que van a acceder al derecho a la jubilación. Ya entregamos las solicitudes, bueno, los listados. El día lunes se van a revisar esos listados con el director del SAE y con el licenciado Jorge, un licenciado también del mismo SAE, Jorge Márquez. Entonces, que es el responsable que ya pusieron su base de datos con la nuestra. A partir de ese momento que ya se coincidan, las bases de datos hay una diferencia mínima en cuanto a algunos datos como antigüedades y salarios. A partir de ahí entonces se arma el programa para que el jueves a más tardar estemos convocando a los trabajadores que tendrán que pasar a firmar sus convenios. Vale la pena recordar que cada trabajador tiene un convenio donde se establece la liquidación de su compensación por antigüedad y a cuánto va a ascender su jubilación, que será una jubilación de por vida. Entonces, esta semana que viene será de suma importancia para que todos los trabajadores que entregaron sus documentos al sindicato estén muy pendientes. También se avanzó en la inversión a la clínica 26 de lo que es el Seguro Social, que está cerrada la clínica hospital desde marzo del 2011 por el temblor aquel. Y el Seguro aprovechó para cerrar la clínica hospital diciendo que el edificio tenía daño estructural cuando ya se hicieron los peritajes correspondientes y no es así. Entonces hay un compromiso ya de gobernación, le dio la indicación al SAE para que el Seguro Social atienda esta petición de los trabajadores. El tema de la libertad de nuestro compañero Jorge Ulises ya lo platicamos aquí, también ya está libre, ya no tenemos a ningún compañero en la cárcel. Hay compañeros procesados que también están en la mesa de la negociación, pues que se desistan de todas estas acciones penales que en el sexenio pasado fue cuando los ministerios públicos y los órganos de impartición de justicia de este país, pues agredieron de manera sistemática a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hacemos un llamado a todos los trabajadores en la resistencia y jubilados para participar en las distintas actividades en esta jornada nacional de lucha por la recuperación de nuestra fuente de trabajo. Empieza el jueves, bueno, el miércoles hay un foro a las 12 del día en el sindicato sobre jubilaciones, sobre pensiones, que también es un tema que está en el centro del debate nacional e internacional, de cómo se busca acabar con estos sistemas de jubilaciones y pensiones que son derechos adquiridos de los propios trabajadores. Entonces, habrá ponentes importantes y eso permite concientizar a una base, pues, de los jubilados, de los pensionados que creen que no pasa nada, que creen que se les va a garantizar de por vida cuando están, pues, de manera sistemática atacando los regímenes de jubilaciones, tanto del IMSS como del Issste, no se diga de Luz y Fuerza, no se diga de Petróleos, de Comisión Federal y todos los sistemas de pensiones y jubilaciones en todo el país. Entonces, es el miércoles, el jueves habrá una movilización de las esposas, los hijos de los trabajadores del Museo de Antropología hacia Los Pinos. Se entregarán una carta dirigida a Angélica Rivera, la esposa del presidente, donde se le explica las consecuencias que ha traído el despido injustificado de miles de trabajadores, como hijos de trabajadores han dejado de asistir a la escuela por falta de recursos, como hay disolución de propios matrimonios, como las enfermedades que cunden entre los propios trabajadores. Entonces, en ese documento se va a entregar y eso es el jueves y a fin de mes de agosto hay una movilización del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo para demandar la solución del conflicto y también estamos impulsando, que fue un acuerdo de nuestra Asamblea de Representantes, la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. Que la electricidad no sea una mercancía, sino sea un derecho social humano de todos los mexicanos y acompañado de una tarifa social justa. Hicimos un análisis técnico y con las plantas hidroeléctricas y geotérmicas que están instaladas en el país, es suficiente para abastecer a los casi 36 millones de usuarios domésticos a un costo de 54 centavos el kilowatt hora y no a los altísimos precios que están fijando la Comisión Federal de Electricidad, que no vemos pues a dónde va a parar tanto dinero que se cobra, porque esta semana pues hay una pérdida de 35 mil millones de pesos en el primer semestre la empresa de clase mundial.